Lactancia sin estrés. Descubre el sillón perfecto para ti y para tu bebé. Hola, soy Inés de Sofás Valencia y hoy te voy a hablar de algo imprescindible que tienes que tener en casa con la llegada de un recién nacido. El nacimiento de un bebé nos cambia la vida y hay muchos preparativos para que la llegada a casa por primera vez sea especial. La sillita del coche, el carro, el cambiador y entre todas esas cosas hay una que es crucial para tu comodidad y la del bebé. Para elegir el sillón balancín, perfecto. La elección de un buen sillón balancín que se adapte a nuestra complexión y necesidades es fundamental para que pueda prestar el apoyo necesario durante la lactancia. En Sofás Valencia contamos con varios modelos de sillones con balancín especialmente preparados para la lactancia. Tenemos el modelo Hilton que incorpora una espuma de alta densidad y garantiza que la sentada no se hunda con el tiempo ni pierda su forma original. Este que veis aquí, por ejemplo, es el sillón de lactancia NURS. Este modelo destaca por incorporar en la base un balancín que permite ese balanceo suave ideal para calmar al bebé y hacer que la lactancia sea un momento mucho más relajante y agradable. Una de las características más importantes de ambos sillones es su estructura reforzada con madera de pino tratada, garantía de resistencia y durabilidad. Tendrás un sillón sólido y seguro para ti y para tu bebé. Los sillones cuentan con una sentada ancha, lo que favorece a que podamos tener una posición cómoda durante la lactancia. Este diseño ergonómico no solo brinda confort, sino que también ayuda a prevenir dolores de espalda y cuello, aspecto crucial durante las largas sesiones de lactancia. En Sofás Valencia puedes configurar tu sillón de lactancia con el tapizado que más te guste. Tenemos todo tipo de telas, con tratamientos antimanchas, de fácil limpieza y repelente de líquidos. Además de ser un excelente apoyo durante la lactancia, los sillones Balancin pueden seguir siendo útiles a medida que tu bebé crece, ya que se podrá usar para leer cuentos o simplemente para relajarte tú y el resto de los miembros de la familia. Los sillones de lactancia son una elección ideal si buscas resistencia, relax y confort, tanto para ti como para tu bebé. Si quieres más información sobre estos sillones de lactancia, contacta con nosotros por WhatsApp, teléfono o a través de nuestra página web. www.sofasvalencia.com ¡Un saludo!